Nahue, granja, Nahuelito, querido. Nahue, te tengo por ahí. Vamos a cerrar lo que veníamos contando de las elecciones en la UNC. Bueno, algunos datos generales le vamos a preguntar aquí a Milagros. Bueno, ¿quién está votando hoy? Hola, buen día. Bueno, hoy están votando estudiantes, graduados y graduadas, docentes y no docentes de toda la Universidad Nacional de Córdoba. Bien, hoy votan los docentes, ¿es el primer día? Exactamente, tanto para no docentes, docentes y graduados, es el primer día de votación, se va a extender también hasta el día de mañana y estudiantes van a votar a lo largo de estos tres días. Votaron ayer, hoy, primero de junio y mañana, dos de junio. ¿Cómo se viene desarrollando la elección? Bien, por el momento muy bien, muy ordenado. Bueno, es temprano todavía, han comenzado a las ocho de la mañana y va a durar hasta las veinte horas, pero por el momento todo muy bien. Bien, así que se va desarrollando todo con normalidad. ¿Han extendido el horario? Antes era hasta las dieciocho, ahora hasta las veinte. Exactamente, este año se han extendido dos horas. Anteriormente era de ocho a dieciocho horas y el último día de votación, por lo general, se prorrogaba dos horas. Este año, todos los días de votación se ha extendido hasta las veinte horas, para que pueda participar la mayor cantidad de gente. Y mañana, ¿quién vota además de los estudiantes? Votan todos los claustros, docentes, no docentes, graduados y estudiantes. ¿Superarán los cien mil votos? Eso se espera, sí, sí, sí. La Universidad Nacional de Córdoba tiene quince unidades académicas y en cada unidad académica el número año a año va creciendo con esta modalidad de elección directa que se está llevando adelante hace ya algunos años. Gracias, ¿eh? A ustedes. Bueno, ahí está, Chelo, todo con normalidad. En esta mañana se sigue desarrollando el comicio aquí en la Facultad de Abogacía, como en las otras facultades, como le mostrábamos ayer, por ejemplo, en Ciudad Universitaria y en la Facultad de Ciencias Químicas. Excelente, Nahuel, gran laburo, como siempre, en las calles de la Ciudad de Córdoba. Está bueno completar esto y aparte saber que hoy, por ejemplo, votan o pueden votar los egresados y los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba. Un abrazo grande, Nahuelito. Abrazo, Chelo. Gran laburo, Nahuel Granja, desde las calles de la Ciudad de Córdoba. 3-5-1-5-46-26-86. Si se quieren comunicar con nosotros, ingresar directamente a nuestra mesa de laburo.